En la escena inicial, conocemos a un notable artista marcial y asesino conocido como Thunderleg. Su vida ha sido un viaje implacable de entrenamiento para convertirse en el mejor luchador del mundo. Thunderleg se ha hecho famoso por su técnica distintiva, la patada del diablo, un estilo de patada rápido y letal que puede vencer incluso a los adversarios más formidables. Un día, Thunderleg recibe una misteriosa carta de un cliente que busca su experiencia para eliminar a un destacado maestro de Kung Fu llamado Wei. Este cliente ha ofrecido una suma sustancial de dinero por los servicios de Thunderleg. Sin dudarlo, Thunderleg se dispone a enfrentarse a Wei lanzando un desafío. Wei, reconociendo la habilidad excepcional de Thunderleg, ofrece duplicar la recompensa para salvar su vida. Sin embargo, Thunderleg, un hombre de principios inquebrantables en su trabajo, rechaza la oferta. Su batalla comienza y Thunderleg muestra su maestría mientras Wei lucha ante él. La asombrosa agilidad y técnica de Thunderleg resultan abrumadoras, derrotando rápidamente a su oponente en cuestión de minutos. En la escena siguiente, somos transportados al principal centro de entrenamiento de artes marciales de la ciudad, dirigido por un maestro llamado Wang y su discípulo, el profesor Kai. Los estudiantes respetan profundamente a Wang, pero hay una notable excepción, Freddy, el hijo de Wang. Las travesuras de Freddy incluyen burlarse de Kai y mofarse de sus compañeros de entrenamiento, disfrutando de su incomodidad. Cuando Kai percibe la situación, llama a Freddy por explotar la posición de su padre y burlarse de él por su nombre. Para resolver la disputa, deciden enfrentarse en un combate. Sorprendentemente, Kai pierde porque, a pesar de su papel académico, palidece en comparación con Freddy, quien posee un talento innato para las artes marciales, aunque carece de disciplina. Más tarde ese día, Freddy se encuentra con sus amigos en el mercado, tramando gastar bromas a transeuntes desprevenidos, como suelen hacer. La víctima elegida por Freddy es una joven a quien asusta usando un anguila. Sin embargo, sus acciones tienen consecuencias cuando la madre de la niña, una maestra de Kung Fu, lo enfrenta. Resulta ser una oponente más formidable que cualquier otra a la que Freddy se haya enfrentado antes, dejándolo con una valiosa lección sobre sus limitaciones antes de que logre escapar. Por casualidad, el día de Freddy da un giro inesperado cuando se encuentra con un alborotador llamado Jerry de camino a casa. Jerry está acosando a un vendedor que lucha por no recibir un precio justo. Freddy interviene para defender al vendedor, desafiando a Jerry a una pelea. En un giro sorprendente, Freddy sale victorioso, asegurándose de que Jerry pague al vendedor lo que le corresponde y gane el respeto de quienes lo rodean, mientras reflexiona sobre la ironía de sus nombres contrastantes. Al partir, Freddy deja a Jerry con una severa advertencia de mantenerse fuera de su vista si valora su bienestar. Más tarde esa noche, Freddy regresa a casa solo para descubrir que la niña a la que asustó antes y su madre están en compañía de su padre. Freddy intenta evitar la situación, pero su padre insiste en que se acerque para ser presentado a los invitados inesperados. Para su sorpresa, resultan ser su tía y su prima, que han viajado desde otra ciudad para visitarlos. Mientras los invitados conversan con el maestro Wong, revelan las travesuras de Freddy, poniéndolo en una posición incómoda. Justo cuando parece que está a punto de enfrentar un castigo por sus acciones, ocurre una interrupción inesperada. Lee, un terrateniente y el padre de Jerry, irrumpe enfurecido por el altercado de Freddy con su hijo. Jerry, cubierto de vendajes por sus heridas, es llevado ante el maestro Wong. Lee no busca una disculpa, exige un castigo por las acciones de Freddy. El maestro Wong se prepara para disciplinar a su hijo con una vara, pero es detenido por la intervención de su tía. Ella sugiere que sean los amigos de Jerry, las víctimas mismas, quienes decidan cómo debe ser castigado Freddy. Optan por un castigo de 10 golpes, durante el cual Freddy no puede retaliar. En medio del castigo, uno de los amigos de Jerry se adelanta con confianza, pero no se da cuenta de que incluso sin la capacidad de defenderse, Freddy aún puede protegerse. Habilmente desvía cada uno de los primeros golpes. Cuando concluyen los 10 ataques, Freddy permanece de pie, sorprendentemente ileso. Cuando el oponente intenta un ataque adicional, Freddy lo incapacita rápidamente con un solo golpe. Lee y sus acompañantes quedan humillados mientras llevan a Jerry rápidamente a casa. Sin embargo, la ira del maestro Wong no ha disminuido. A partir del día siguiente, somete a Freddy a una serie agotadora de brutales castigos, que incluyen horas de sentadillas con cuencos colocados en su cabeza y hombros. A pesar de las dificultades, Freddy y sus amigos idean formas astutas de evadir sus sanciones. Frustrado por la falta de disciplina de su hijo, el maestro Wong decide tomar una medida drástica. Se pone en contacto con su hermano, el legendario maestro de Kung Fu Sam, conocido por su imbatible estilo de Kung Fu ebrio. El maestro Wong cree que bajo la tutela de Sam, incluso alguien como Freddy puede aprender a tomar la vida más en serio. Hasta la llegada de Sam, Freddy está confinado al lavabo, cargando con un pesado recipiente colgando de su cuello como parte de su castigo. En un giro sorprendente de los acontecimientos, el amigo de Freddy viene en su rescate, revelando la cruda verdad sobre el maestro Sam. Se hace evidente que Sam no es un instructor ordinario. Somete a sus estudiantes a tormentos tan severos que apenas son reconocibles al final de su entrenamiento. Apreensivo y temeroso, Freddy contempla el brutal entrenamiento que está a punto de sufrir bajo la tutela de Sam. Mientras escucha las horribles historias de los antiguos estudiantes de Sam, Freddy comienza a dudar de su decisión de conocer al legendario maestro. Toma una elección desesperada e intenta escapar. Al final del día, sin dinero y hambriento, Freddy recurre a la astucia, engañando a un hombre para que lo invite a comer en un restaurante local. Sin embargo, su truco se vuelve en su contra cuando se da cuenta de que el hombre al que engañó es el dueño del restaurante. Los matones del dueño confrontan a Freddy, lo que lleva a un enfrentamiento acalorado. Simultáneamente, dentro del mismo restaurante, el maestro Sam disfruta pacíficamente de su comida. Al ver a Freddy en medio de la pelea, Sam lo reconoce y decide intervenir, ayudando a Freddy en la pelea contra los matones del restaurante. Agradecido por la ayuda del desconocido, Freddy entabla una conversación con él. En su ignorancia, comienza a insultar al maestro Sam, sin darse cuenta de que está menospreciando a la misma persona a la que intenta evitar. Eventualmente, la curiosidad de Freddy lo lleva a preguntar el nombre del desconocido, solo para descubrir que esta persona tiene el nombre, más blanco, de todos, maestro Sam. La expresión de Freddy cambia, dándose cuenta de su grave error. Al intentar escapar, se encuentra en una lucha fútil contra Sam, quien rápidamente le imparte una lección de humildad. El entrenamiento de Freddy comienza al día siguiente, con la dura guía de Sam. Su primera tarea implica mover agua entre enormes ollas. Mientras lo hace, Freddy finge caer en una olla, pero termina atrapado en su interior. Escapa y encuentra refugio en un edificio abandonado, propiedad de Thunderleg, el notorio asesino. Thunderleg le dice a Freddy que se vaya, pero al no conocer su identidad, Freddy se niega. En respuesta, Thunderleg lo humilla y lo domina, perdonando su vida porque lo considera demasiado débil para ser un oponente digno. Aunque la vida de Freddy es perdonada, queda profundamente avergonzado. Su humillación alimenta un ardiente deseo de venganza contra Thunderleg, motivándolo a seguir un entrenamiento intensivo. En la escena siguiente, Freddy regresa con el maestro Sam, ofreciendo una disculpa sincera y suplicando otra oportunidad. Sam, reconociendo la sinceridad de la súplica de Freddy, le otorga una última oportunidad para demostrar su valía. La travesía de entrenamiento de Freddy con el maestro Sam comienza con su primera fase desafiante. El primer paso implica mejorar la fuerza de sus brazos, un proceso arduo en el cual Sam le coloca palos en las manos a Freddy, manipulándolo como si fuera un títere durante todo el día. El intenso entrenamiento pasa factura a Freddy, dejándolo luchando incluso para usar palillos durante la cena. Alberga dudas sobre alcanzar alguna vez el nivel de fuerza exhibido por Thunder, pero a medida que pasan los días, comienza a percibir mejoras graduales en su fuerza de brazos. El primer cuarto de su entrenamiento llega a su fin cuando Freddy demuestra su nueva potencia al romper nueces con facilidad con sus dedos. Este hito lo llena de un sentido de logro y lo motiva a continuar su agotador entrenamiento. Un día, Freddy y el maestro Sam se aventuran en una zona de apuestas local, donde las habilidades de apuestas experimentadas de Sam llevan a victorias consistentes, acumulando una cantidad significativa de dinero. Su éxito atrae la ira de otros apostadores, incluido un hombre calvo que cree que puede derrotar a Sam. Apuestan todo su dinero en la ronda final, pero el hombre calvo recurre al fraude para asegurar su victoria. Expuesto como un fraude, el hombre calvo entra en pánico y acusa a Sam. Aprovechando la oportunidad para defender el honor de su maestro, Freddy desafía al tramposo a una pelea, esperando una victoria fácil. Sin embargo, el hombre calvo revela su dominio del Kung Fu estilo Skull Skull, empleando su poderosa cabeza como arma. En la mitad inicial de la pelea, Freddy se encuentra sobrepasado. Sin embargo, logra obtener un martillo, prevaleciendo finalmente sobre su adversario. Más tarde, el maestro Sam se queda sin su alcohol favorito y envía a Freddy a buscar más en un restaurante cercano. En cambio, Freddy se entrega a una comida lujosa y diluye el alcohol con agua, con la esperanza de engañar a Sam. Sin embargo, Sam detecta instantáneamente el ardid, reconociendo que el alcohol ha sido manipulado. En otro lugar, el enfurecido hombre calvo busca la ayuda del maestro Bamboo para vengarse de Sam por su encuentro anterior. Aunque el maestro Bamboo empuña su formidable palo, Sam está incapacitado sin su principal fuente de poder, el alcohol. Afortunadamente, Freddy llega justo a tiempo, y deciden huir en lugar de enfrentarse directamente a sus adversarios. Después de su estrecho escape, Freddy culpa a Sam por no enseñarle de manera efectiva. Sam revela que Freddy ha estado aprendiendo solo lo básico de la técnica del Kung Fu ebrio hasta ahora. Con esos fundamentos en su lugar, Freddy debe adentrarse ahora en los aspectos más críticos de este complejo arte marcial. Después de su estrecho escape, Freddy y el maestro Sam emprenden un viaje revelador. Se entregan al alcohol hasta quedar completamente intoxicados, un estado en el que la persona promedio apenas puede mantenerse en pie. Asombrosamente, la embriaguez de Sam parece desbloquear un poder increíble en él. Puede ejecutar sin problemas las técnicas de los siete maestros de Kung Fu, mostrando un notable dominio de las artes marciales. Mientras tanto, Freddy se adentra en la historia de estos siete maestros, aprendiendo sobre sus fortalezas y vulnerabilidades únicas. Horas y horas de riguroso entrenamiento le ayudan a comprender las complejidades de las técnicas de Kung Fu, transformándolo en un estudiante más disciplinado y comprometido que nunca. Un día fatídico, el propietario de tierras, Li, se acerca al maestro Wang con una tentadora oferta para comprar sus tierras. Wang percibe las motivaciones ocultas de Li para explotar la tierra para la minería de carbón, incluso ofreciéndole un gran porcentaje de las ganancias. Sin perturbarse por la propuesta tentadora, Wang despide a Li de manera poco ceremoniosa, decidido a proteger la tierra de la explotación. En otra escena, Thunderleg recibe una carta críptica de un cliente que resulta ser nada menos que Li. La solicitud, eliminar al maestro Wang. Thunderleg acepta la siniestra tarea y se prepara para viajar a la ciudad para la misión. Freddy se encuentra con el maestro Bamboo, buscando venganza por la humillación pasada. Provoca una pelea y, impulsado por el alcohol, se convierte en una fuerza imparable, derrotando al maestro Bamboo y robándole su vino. Al regresar a casa, Freddy descubre la desaparición del maestro Sam y una carta que revela que su entrenamiento ha terminado. Mientras tanto, un hombre corre hacia Wang, revelando la toma de tierras de Li. Wang los enfrenta, pero encuentra la tierra desierta, sin saber que es un ardiz de Thunderleg para desafiarlo y aumentar su reputación. La climática batalla se desarrolla cuando Thunderleg y el maestro Wang se enfrentan en un feroz enfrentamiento. Inicialmente, ambos oponentes están igualmente emparejados en fuerza y técnica, lanzando poderosos golpes y mostrando su destreza marcial. Sin embargo, el punto de inflexión llega cuando Thunderleg decide desatar su movimiento característico, la patada del diablo. Con esta técnica devastadora, supera al formidable Wang, haciéndolo estrellarse contra el suelo, a punto de una muerte segura. En este momento crítico, uno de los discípulos del maestro Wang corre para atraer a Freddy, quien llega justo a tiempo. La vista de su padre herido enciende una rabia ardiente en él y se prepara para enfrentarse a Thunderleg en lugar de Wang. Thunderleg reconoce a Freddy por su encuentro anterior, desestimándolo inicialmente como el que huyó en humillación. Sin embargo, el campo de batalla da un giro inesperado cuando el maestro Sam hace una entrada dramática, llenando a Freddy de inmenso deleite. Thunderleg, por otro lado, se congela en shock, siendo plenamente consciente del incomparable poder poseído por el maestro ebrio. La presencia de Sam es suficiente para infundir temor en el mortal asesino, quien sabe mejor que subestimar al maestro ebrio. Sin embargo, Sam le asegura a Thunderleg que no intervendrá en la pelea, prefiriendo que sea una prueba de las habilidades de su estudiante contra la habilidad de Thunderleg. La batalla comienza, y Freddy esquiva hábilmente los ataques implacables de Thunderleg, mostrando su recién adquirido dominio. La frustración se apodera de Thunderleg, llevándolo a cometer un error crítico que permite a Freddy tomar la delantera. En una muestra final de sus músculos del brazo fortalecidos, Freddy rompe el cuello de Thunderleg, derrotando decisivamente al renombrado asesino. Al final, Freddy emerge como el vencedor, de pie orgulloso sobre su caído oponente. Finalmente, su padre, el maestro Wong, lo mira con orgullo y admiración, reconociendo la transformación y redención que su hijo ha experimentado a lo largo de este arduo viaje.